El ejército mexicano informó que detuvo al presunto narcotraficante Juan Francisco Sillas Rocha, alias el Sillas o el Rueda, el pasado 5 de noviembre en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Sillas Rocha es identificado por el ejército como el principal lugarteniente de Fernando Sánchez Arellano, alias el Ingeniero, líder del cártel de los Arellano Félix. La detención se llevó a cabo por la coordinación, reacción inmediata y establecimiento de un cerco por parte del personal militar y autoridades locales, tras la agresión del delincuente a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo sobre el boulevard insurgentes de esa ciudad. Francisco Sillas Rocha también es imputado por el ejército como responsable del secuestro de tres mujeres, familiares del narcotraficante y líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, el pasado 25 de septiembre de 2010 en Tijuana. El Sillas habría realizado ese secuestro, según la Secretaría de la Defensa Nacional, en respuesta a la desaparición de su hermana Lisette Sillas Rocha, el 30 de julio de 2010 en Nogales, Sonora. Originario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, es considerado uno de los sujetos más violentos responsables de un sinnúmero de asesinatos y cumplía órdenes directas de Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, quien le ordenó mantener desde el año 2008 una intensa pugna con Teodoro García Cimental, alias El Teo, del cártel de Sinaloa, por el control de las actividades directivas en Tijuana, Baja California. Junto con el Sillas, fueron detenidos otros tres presuntos miembros de su grupo criminal, El Universal. Continuais. Gracias.